Hola, estoy aquí entre Porto Marín y Palai de Rey, esto es Camino de Santiago, y este lugar realmente es un digno sitio de reflexión, de una comunión preciosa con la naturaleza. Estos parques son hermosos, estas viñas, estos lugares en donde se siembra de todo, hay castaños, hay toda una enorme variedad de, bueno, maíz, así como el de México, es una maravilla. Pero lo más importante de todo esto es la devoción con la que vienen aquí los peregrinos. Llegas en el camino, tomas una piedra, la cargas, y esa piedra es lo que cargas en el alma. De ahí, el arrepentimiento.